... Señor, ¿usted sabe qué le pasó a ese animalito? No, hasta le agarró el agua, creo. Le agarró el agua. El agua venía ahí, está parado, está parado y solito está. Ha estado confiando, confiando y se ha echado. ¿Usted cree que sea por la contaminación? Creo que es que la contaminación, porque están malas las aguas, están malas. ¿Es primera vez que ven así o siempre mueren? No, siempre mueren, siempre mueren. Se recuestan ahí a la peña, al muelle y comienzan a morir. Solito se sube al muelle y solito se mueren. Están malas las aguas. ¿Ustedes ven diario esa situación? Siempre mueren, siempre mueren esos animalitos. A veces hagan pescado también. Están las aguas malas y solito se mueren. ¿Desde cuándo cree que se ha aumentado más esa presencia de animal en morir? Ya tiene meses, ya tiene meses. Más antes no, pero... A veces vienen las focas, también las focas, vienen al fondo, por allá, se meten al rincón las peñas. Ahí se meten al rincón y se mueren. Uno va por allá, están muertos. Ah, todo eso. Están malas las aguas, aguas malas han entrado. Así, están malas, malas. Mucho viento, mucha andeblina. Recién los compañeros están saliendo. Hoy día, ¿no? Hoy día recién. Ahí están saliendo los compañeros a pescar allá recién.